Música Quería comprobarles a ustedes de que si da resultado estos preparados caseros Miren aquí no se mueven, si estuvieran vivos se estuviera moviendo algunos y están todos muertos Hola mi gente, bendiciones para todos, bienvenidos a nuestra huerta y a este nuevo video Como vieron al principio del video, esos insectos, esa plaga que yo creo que todo el mundo la ha tenido en su casa En su huerta, en las plantas de jardín, en las rosas, en las plantas de flores, en las plantas de nuestra huerta Bueno, ese es un insecto que molesta muchísimo y ese es un pulgón Bueno, hay diferentes tipos de pulgones y diferentes plagas parecidas que se alojan en lo que son en los brotes de las plantas Chupan las hojas, las arrugan, retrasan el crecimiento de la planta y así mismo evita la producción de flores, de frutos Bueno, hace un daño bastante grande en nuestras plantas Pero hoy les traigo un preparado casero, solamente usando dos materiales que es muy bueno Y no solamente voy a mostrarles de cómo hacer el preparado, sino que también les voy a mostrar el efecto que hace este preparado en las plagas Se las voy a mostrar primero, viva, las voy a grabar y luego las voy a mostrar después de dos horas Cómo va a estar esa plaga ya muerta y un día después van a ver cómo está completamente seca Y las aplicaciones se las voy a explicar hoy en este video que no va a ser muy complicado Los materiales para hacerlo también son muy sencillos, así que sin más nada que decir mi gente Vámonos para la mesa de trabajo para hacer este preparado, este insecticida casero Que es muy fácil y sencillo, pero 100% efectivo Esto es la huerta familiar Guerrero Pérez y yo soy Daniel, comencemos Bueno ya estamos aquí en nuestra mesa de trabajo y aquí tengo los materiales y los ingredientes que necesitamos para hacer este preparado o este insecticida casero Aquí encima de la mesa, como pueden ver, tengo dos muestras de jabón Si mi gente, lo vamos a utilizar el jabón La muestra más común que tengo aquí, como pueden ver, equivale a una cucharada aproximadamente de jabón Esto es jabón azul, jabón de pasta, ese jabón que es muy común en todo el mundo, que se usa para lavar ropa Se le dice panela, barra, cualquier jabón de eso nos pueden servir Siempre traten de que sea un jabón que sea un poquito menos de sodio, más amigable con el ambiente Si pueden y si consiguen jabón potásico, perfecto, muchísimo mejor Pero en este caso estoy mostrando este jabón porque es el que es más común en todo el mundo Aquí al lado de este frasquito tengo jabón líquido Esto es un jabón líquido neutro, no tiene olor, es muy bajo en sodio, que también es muy bueno También pueden conseguir un jabón líquido, también lo pueden utilizar Estoy mostrando las dos opciones que pueden utilizar Jabón así, lo rayan como yo hice aquí, aquí está rayadito, un rayador de esos que tenemos en nuestra cocina O usar una cucharada también de este, es una cucharada de este jabón Y una cucharada de jabón líquido, si van a usar jabón líquido Aquí tengo ajo, estos son tres dientes de ajo grande Vamos a utilizar tres dientes de ajo grande, una cucharada de jabón Para un litro de agua, escuchen muy bien, para un litro de agua Si usted va a hacer una preparación de 10 litros, 20 litros Lógico, van a duplicar la cantidad de jabón y la cantidad de ajo O pueden colocar, por ejemplo, si son 20 litros de preparado, de agua, perdón Van a utilizar 20 cucharadas, si quieren colocar 18 o 16 Lo que no tienen que es abusar del jabón, porque acuerden que estos jabones tienen un poco de sodio Y eso es malo para el suelo también Igual el líquido también, o sea, duplican la cantidad Para un litro de una cucharada, para 20 litros, 20 cucharadas o 18 Así sucesivamente, hacen 10 litros, 10 cucharadas o 9 cucharadas, 8 cucharadas de jabón De este tipo, así rayadito Ahora, aquí en este lado, tengo agua caliente Este agua está caliente, no sé si ven el vapor saliendo Esto es agua caliente ¿Por qué vamos a usar agua caliente? Porque voy a utilizar el jabón más común, el jabón azul, jabón de barra Puede ser azul, puede ser blanco, puede ser cualquier color Se me olvidó decirles, eso es un día, no hay que ver, lo importante es que sea jabón Un jabón que sea bajo en sodio El agua caliente se utiliza porque este jabón es más difícil de disolver Entonces con el agua caliente lo vamos a colocar Mire, como voy a hacer aquí, aquí tengo un litro de agua caliente Vamos a colocar el jabón y lo vamos a dejar ahí Lo vamos a mezclar, él se va a disolver más rápido Lo vamos a dejar un rato ahí, unos 10 minutos, 15 minutos tapado Para que se disuelva muy bien Ahí hay una cucharada exactamente Si vamos a utilizar jabón líquido, no tenemos que usar agua caliente No más necesidad, porque esto se disuelve con facilidad Lógico, ¿verdad? Una recomendación, si van a hacer un preparado 20 litros Van a hacer un preparado de 10 litros, 15 litros Primero hagan esto, en un litro de agua con agua caliente disuelvan primero el jabón Para que después sí lo mezclen con el resto de agua ¿Sí me entienden? Para que no van a calentar 20 litros de agua Es lógico, ¿no? Bueno mi gente, ahora el ajo, vamos a preparar el ajo El ajo lo podemos picar con una cuchilla Lo podemos moler en la licuadora, en un procesador Lo que queremos es que queden partículas más pequeñas Para colocarlo ahorita en el agua caliente Así que vamos a picarlo y les muestro el siguiente paso Bueno mi gente, como pueden ver, lo piqué No hace falta picarlo demasiado Si ustedes lo quieren moler más, lo pueden hacer Así que se vea en trocitos pequeños Para que libere lo que son las propiedades del ajo ¿Por qué vamos a utilizar ajo en este preparado? Bueno, vamos a hablar por qué vamos a usar ajo Y por qué estamos usando el jabón ¿Cuál es el efecto que va a tener el ajo y el jabón? El jabón es el que va a matar a los pulgones Ya que los pulgones, al caerle el jabón encima Ellos se ahogan, no pueden respirar Ellos, el jabón como tiene esa parte jabonosa Lo que es la espuma, no los deja respirar Se secan, se mueren Y el ajo es para ayudar a la planta Porque el ajo nos va a servir como un repelente Que va a quedar residual en la planta Y aparte recuerden que el ajo es antimaterial Es un, este, bueno Se sabe que en la segunda guerra mundial Se utilizó como antibiótico Porque ya escaseaba por lo mismo Él es antibacterial, es antibiótico Bueno, él lo que va a hacer es que Si los pulgones ya han hecho daño en las plantas Las han hecho heridas Las han dañado a las plantas Él nos va a ayudar a sanar las plantas A evitar que a través de las vías que hicieron los pulgones Al chupar la salvia de la planta No produzca enfermedades Esa es la ida del ajo Y que nos sirve como un repelente Como un residual que va a quedar ahí Para que los pulgones no vuelvan a regresar Vamos a dejarlo otro rato con el ajo aquí Ya el jabón casi está completamente disuelto Para hacer el siguiente paso Bueno mi gente, ya esto como pueden ver Se ha disuelto bastante el jabón Lo voy a dejar un poco más aquí Para que absorba lo que son las propiedades del ajo Una recomendación que voy a dar Si ustedes observan de que esto está muy concentrado Se siente lograr mucho jabón Y se ve demasiado concentrado Lo pueden diluir en más agua Le pueden aplicar medio litro, un litro más de agua De acuerdo como ustedes lo miren Eso es a su gusto Recuerden que estos jabones tienen una pequeña cantidad de sodio Y pueden perjudicar a las plantas Por eso siempre hay que tener cuidado Bueno mi gente, ahora voy a dar las recomendaciones Pueden mucha atención Es muy importante lo voy a decir Sobre este preparado que hacer Como estamos utilizando un jabón Yo siempre recomiendo algo muy muy importante Es que siempre que ustedes apliquen algo Que tenga jabón O que tenga algo que sea fuerte Háganlo siempre en la tarde Cualquier insecticida Cualquier abono Cualquier fertilizante Todo siempre háganlo En las horas de la tarde Cuando ya está el sol cayendo Ya que no hay sol Si ustedes aplican esto en horas del sol No está más intenso el sol O cuando comienza salir el sol La planta va a llevar todo el día el sol con esto Y puede ser que se lo marchite un poco Dependiendo del tipo de planta Y también depende del jabón que van a utilizar Si usan un jabón a base de potasio No va a pasar nada Pero si utilizan un jabón de este tipo Porque es el más fácil de conseguir Traten de hacerlo en las tardes Para no dañar la planta Ya sabe que en las noches Es donde las plagas están más activas Y no va a ser un efecto mejor En las plagas que vamos a aplicar esto Otra recomendación que doy sobre este preparado Es que lo apliquen Para implorar aplicar hoy Por decir un día lunes lo aplicamos Usted va a observar a las 2 horas Yo les voy a mostrar ahorita De todas maneras que tengo pruebas De el resultado de este insecticida Después de 2 horas Ellos se mueven ya están muertos Al día siguiente están secos Entonces el tercer día Después de aplicado esto Volvemos y aplicamos nuevamente Ya para acabar completamente con la placa Y después a otros 3 días más Lo aplicamos nuevamente O sea lo vamos a hacer 3 veces a la semana Cuando usted vea que ya los pingüines Están muertos y secos No apliquen más Después lo van a aplicar de una forma preventiva Siquiera 2 veces al mes O 3 veces al mes Siempre que apliquen esto No lo hagan en toda la planta Recomendación muy buena No lo hagan en toda la planta completa Solamente lo van a aplicar Donde usted vean los pulgones En las partes más tiernas La planta donde jamás atacan los pulgones Por debajo de las hojas Ahí es donde lo van a aplicar No lo apliquen en toda la planta Solamente vamos a atar solo los pulgones No la planta Así que tened en cuenta Esa recomendación mi gente Así que ahora vamos a envasarlo Cuando esté frío ya Bueno amigos ahora vamos al siguiente paso Bueno vamos a colocar un coladorcito Porque vamos a colar Vamos a filtrar esto Les voy a decir algo sobre este preparado Que me olvidó comentarles Yo lo dejé casi 8 horas Casi 8 horas lo dejé macerando Si ustedes lo pueden dejar macerando Un día para otro Perfecto porque Así aprovechamos más las propiedades del ajo Yo en este caso lo hago así por 8 horas Aproximadamente que lo dejé Y este Ya miren Como se puede ver Ya está como un poquito atardecido Vamos a aplicarlo Dejé que pasara un poco el día Así que vamos a filtrarlo Para aplicarlo en las plantas ¿Por qué lo filtramos? Para evitar De que se nos tape El pulverizador Porque necesitamos usar Un pulverizador Para esto Hay que usar un pulverizador Mi gente Este ajo si quiere Lo pueden colocar alrededor de una planta Si tiene Alguna placa en el suelo Hormigas y eso Lo vamos a aplicar Pero ya lo hemos filtrado Ahora lo vamos a colocar En nuestro pulverizador Y nos vamos a aplicarlo A las plantas Ya les voy a explicar Cómo se utiliza Y los resultados Bueno amigos Ahora voy a explicarles A ustedes Cómo deben de aplicarlos No voy a aplicar A toda la planta Porque ya lo utilicé O sea Le hice las pruebas Para ver Qué resultado tenía Y fue favorable Entonces no voy a aplicar más Ya porque ya hice las pruebas Ya lo apliqué Eliminé Aquí pueden ver Ustedes esta ramita Que está bastante limpiecita Ahí es donde siempre Se pegan los pulgones Siempre alcanzan los pulgones En las partes más tiernas De la planta Entonces lo que vamos a hacer Es aplicar solamente aquí O sea Agarramos el pulverizador Vemos donde están los pulgones Y hacemos esto Por abajo Por arriba Y listo Solamente donde están los pulgones Tenemos que empapar Son a los pulgones No a la planta Usted busca los pulgones Y aplica Y listo Dentro de dos horas Van a ver ustedes Ahorita les voy a mostrar Los resultados Que yo tuve Cuando lo apliqué Al principio Que hice Para esta planta Para este cerezo Que tenía Lo que son las plagas De los pulgones Por la época del verano Que llegan muchos Así que vamos a mostrarles Quiero que los vean Antes de aplicarlos Como se ven todos Y les mostraré Luego Después De los aplicados Una hora Dos horas Después de los aplicados Van a ver la diferencia Para ver como Todos estos pulgones Se van a colocar De un color oscuro Y se van a secar Bueno amigos Como pueden ver Ya hemos aplicado Les voy a mostrar Ahorita más tarde Cómo van a quedar Los pulgones Para que vean Cómo se van a secar Miren La espuma de jabón Los cubre Y ellos se ahocan Con eso Y se mueren Así que vamos A esperar un rato Y les muestro Más adelante Para que ustedes vean Vamos a una hora Dos horas Si van a ver Si van a ver El resultado Efectivo De este insecticida Casero Aquí han pasado Dos horas Ya de que colocamos Ese preparado casero Ese insecticida casero Y todos los pulgones Aquí Aunque ustedes no crean Están muertos Están completamente secos Claro Los secan más Pero esto Se debe que Al caerle Ese preparado Ellos de una vez Mueren instantáneamente En la rama Y Este Se van a ir cayendo Después cuando llueva O cuando haga viento El sol Que seque más Se van a caer solos Para mostrar nuevamente La hoja Para que ustedes vean Miren Miren aquí Miren como está cayendo En la hoja En esta hojita Quería comprobarles A ustedes De que si Da resultado Estos preparados caseros Miren aquí No se mueve Si estuvieran vivos Se estuviera moviendo Algunos Y están todos muertos Este preparado casero Es buenísimo Bueno Esto es una prueba Para que ustedes Se encuentren De que estos Preparados caseros También funcionan Y así Evitamos usar Insecticidas químicos O pesticidas químicos Bueno mi gente linda Como ustedes pudieron Observar Es demasiado fácil De hacer este preparado Y es muy efectivo Al 100% Se los recomiendo Aquí me dio Un resultado Buenísimo No solamente lo he usado Anteriormente He usado una mezcla Parecida en otras plantas Y también Pero este Se los recomiendo mucho Así que hacerlo Miren con dos ingredientes Que tienen en su casa Son fáciles Se consiguen En todas partes del mundo Con diferencia De los colores Los jabones No creo que nada Azul Es blanco Bueno Naranja No importa el color Lo importante Es que sea jabón O jabón Que no tenga casi sodio Y lo preparan Y se liberan Ustedes de esas plantas De pulgones Más que todo Que dañan demasiado A los que son las plantas De rosas No sé si Hay gente que tiene En sus jardines Plantas de rosas Se las perjudica mucho Los pulgones Atacan mucho A las rosas A los rosales Bueno Entonces mi gente A prepararlo A hacerlo Y a todos aquellos Que están entrando A nuestro canal Y están viendo Estos videos nuevos Los invito A que se suscriban Al canal Nos regalen un like Y los compartan Con todas las personas Conocidas Familiares Amigos Para que esta información Llegue a más personas Y bueno mi gente Y agradecerle a todos Aquellos que están Suscritos a nuestro canal Aquellos seguidores Que todas las semanas Nos siguen Dale un millón de gracias Por estar con nosotros Siempre Todas las semanas Y despedirme Como siempre Con mi Chao 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 Gracias por ver el video.